El fuego avanzó a una velocidad indescriptible y en cuestión de segundos un almacén ardió en llamas. Un incendio se registró en esta capital anoche, dejando cuantiosos daños y reduciendo todo a cenizas. Llovía en la ciudad capital, pero las columnas de humo se podían divisar desde lejos. El incendio de grandes proporciones se registró en un almacén cerca del monumento al Salvador del Mundo. Bueno, es un almacén, es un almacén de venta de ropa, de calzado, que está ubicado sobre la avenida Roosevelt. Este, cabe mencionar que acá lo que se desarrolló fue un incendio, un incendio de gran magnitud, casi en su totalidad podemos decir que se consumió. Bomberos y elementos de socorro se abrieron paso en medio de la mercadería que se encontraba en el almacén, ya que el voraz incendio avanzó rápidamente, propagándose en las dos plantas del edificio. Casi como un cuarto a las nueve se nos reportó, en ese momento estaba cayendo una tormenta bastante fuerte, de verdad, estaba cayendo una tormenta bastante fuerte, y a lo mejor se presume que pudo haber sido algún cortocircuito, pero son los bomberos que van a investigar, van a hacer las investigaciones pertinentes para determinar si fue un cortocircuito. Pese a la lluvia, el incendio fue difícil extinguirlo, ya que la mercadería en el interior del almacén sirvió de combustible para que las llamas se avivaran. En la institución tenemos tres unidades, motobombas y una cisterna de 8 mil galones. Estamos en espera de que dicen que no vienen como cinco unidades de apoyo de la ANDA y de otras instituciones, pero de la institución prácticamente cuatro unidades, bueno, estamos una de rescate también por cualquier cosa, para entradas forzadas, tres motobombas, una de rescate y una cisterna. Fue necesaria la colaboración de la municipalidad y de ANDA para abastecer con pipas a los bomberos. Por minutos se quedaron escasos de agua para sufocar el infierno que se desató. Nosotros vemos salir humo por la parte del techo, pero en realidad no sabemos exactamente de dónde. Presumimos por donde hallamos la mayoría del fuego, que es en la parte donde logramos entrar primero, en la parte sur del edificio. Vigilantes de un centro comercial aledaño al almacén que ardió en llamas, pidieron ayuda a los bomberos ya que el fuego amenazaba con propagarse hacia esos locales. Cabe mencionar que el incendio era dentro de las instalaciones, ¿verdad? Entonces ahí no había acceso para la lluvia y sí había necesidad de que alguien entrara con la manguera a combatir el incendio. Y eso fue lo que hicieron los bomberos. ¿El monto de las pelias? Eso sí no sabemos porque los señores pues ahí están herméticos. Nosotros estamos pendientes al igual de ellos, ¿verdad? Porque no va a ser de que presenten alguna emergencia a ellos, pero nosotros aquí vamos a estar hasta que sea controlado en su totalidad. Al final, el incendio pudo controlarse en horas de la madrugada. Por fortuna, el incendio no dejó víctimas mortales, solo daños materiales. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.